Bienvenidos a Loja Argentina. Aquí les presentamos un excelente departamento en el barrio de Palermo. Esta propiedad, ideal para tres huéspedes que deciden visitar la ciudad de Buenos Aires, cuenta con un amplio y cómodo living equipado con un sofá cama, televisión por cable y mesa equipada con cuatro sillas. El dormitorio, con cama matrimonial, ideal para dos huéspedes, donde usted podrá descansar luego de un largo recorrido por Buenos Aires. La cocina, completamente equipada con todo lo necesario para su estadía, donde podrá realizar cualquier tipo de preparación. Y el baño completo con ducha y bañera. Una gran característica de este departamento es el pequeño pero cómodo balcón, donde podrá descansar luego de una visita por la ciudad. Esperamos que haya disfrutado de esta propiedad tanto como nosotros y le invitamos a recorrer nuestro sitio, www.alojargentina.com o comunicarse telefónicamente al 49619385. Gracias.